¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y nos encontramos en el stand de Arcade Media. Y me encuentro con Raúl, que él nos va a platicar de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás Raúl? Muy bien. Bueno, les cuento rápido qué es todo esto. Esta es una exhibición privada de Idol Master, una de las principales series de anime de Idols de Japón. Y con juegos. Idols. Sí, claro. En esta exhibición tenemos cosas como las figuras edición especial, edición ilimitada que en ningún otro lado del mundo hay. Tenemos los Blu-rays, los boletos incluso para los conciertos especiales que hubo de las Idols. Este, hay unos dioramas bastante interesantes que fueron fabricados por Camus aquí en México, a medida. ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye Raúl, ¿te parece si nos podrías guiar para que nos enseñes sobre lo que nos estás hablando? Bueno, aquí están, en esta vitrina tenemos los discos, están los juegos de Playstation 4, hay un calendario. Aquí están los CDs de las Dibes que salieron. Ok, y aquí hay calendario, 2014-2015. Sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Aquí en esta cajita contenía algo? ¿O solo es parte de la colección? Solo es parte de la colección. ¡Ay, perfecto! A ver, ¿qué otra cosa nos platicas, Raúl? Vamos a otro stand, por acá. Tenemos la revista especial de Idol Master, están algunas figuras y tenemos un pequeño diorama fabricado por Camus. Este es el diorama, es el diorama escolar. ¡Está súper bonito! Y en la parte superior tenemos los Blu-rays. Los Blu-rays. Todo de lujo, súper increíble. Aquí tenemos figuras que son edición especial, casi todas. Se encuentran los botones. Cada figura tiene su botón. Sí, cada personaje tiene su respectivo botón. En total son 12 personajes, más aparte los otros, la segunda, la Cinderella Girls, que son la segunda temporada. Tenemos el LP de Idol Master, que es, no sé si se acuerdan de los discos grandotes, enormes de acetato. Sí, claro, cómo no, olvidarlo. Que hay un LP, está... Que no somos de la época, pero lo conocemos, sabemos lo que es. Todavía siguen... Claro, y ahora es más de moda. Exacto. Está el juego de PlayStation 3 de Idol Master. Este, ¿qué es lo que contiene? El LP. El disco de... adentro. No está abierto. No, nunca lo han abierto. Está abierto. Es toda una joya. Y arriba tenemos el DVD Blu-ray de Million Life de Osaka. ¿Y qué más tenemos por acá? Una pequeña novela ligera, un manga. Million Life y la primera temporada. La primera temporada. Ay, perfecto. Y ahí la Cinderella Girls. Ay, qué bonitas. Aquí está la bastante, las Nendroids. Ajá. Las Nendroids petite, que están arriba. Y en la parte de abajo hay un pequeño folder. Ajá. Y del otro lado hay un diorama pequeño con unas Nendroids. Ah, igual es un diorama. Sí, ese está más pequeño. A ver, vamos a ver el diorama. Ay, como dicen, está súper kawaii. Bonito. Entonces, eso es lo que ahora aquí en el stand de arcade media están exhibiendo. De este lado también tenemos las revistas de New Type. A ver, de New Type. Ajá. New Type. Y algunos CDs de Idol Master. Lo que viene en la serie es lo que viene aquí en los CDs. Correcto. Todas las canciones. Estas son las Idol Master originalistas. Las de verdad, las de carne y hueso. En las que están basadas la serie. Guau. Guau, vean este. La colección de figmas. De hecho, están numeradas cada uno. Por ejemplo, esta es la número 208. Son exclusivas y no están abiertas. Pero tenemos las versiones que están abiertas fuera de su caja. Guau. Que son estas. Que también vienen en un diorama. Que se hizo a medida. O sea que aquí están por separado, pero se pueden unir al momento ya de abrirlas. Es correcto. Ya sería un escenario. Sí. Guau, está increíble. Vean el detalle, los colores. También tenemos aquí un diorama pequeño. En la parte de abajo. Y otro en la parte de arriba. Ah, muy bien. Que pertenece a la misma serie. Es correcto. Y por lo que veo, tienen articulaciones, así que pueden manejarse súper bien y ponerse en cualquier posición que uno quiera. Ay, perfecto. Guau, está increíble. Nos va a mostrar Raúl, que es lo que tenemos aquí. En la parte superior tenemos las figuras que son las más delicadas de todas, porque tienen diamantina en la ropa. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Qué es las que están de arriba? Ok. Las de arriba y las de abajo. Ah, sí, aquí está esta. Y entonces, ¿por qué dices que son las más delicadas? Porque manipularlas, se tienen que manipular con guantes, si no la diamantina se puede despegar de la ropa. Guau, o sea, este sí hay que cuidarlo muchísimo. Demasiado. Guau, o sea, si es una joya con eso, es aún más preciada. Sí. Y entonces, ustedes para ponerlas aquí, ¿cómo le hicieron? Guantes, este, una transportación especial, fue un caos. Sí, me imagino, pues tenían que cuidarlas súper bien. Sí. Sí, y todas, la mayoría tiene diamantina. Sí, es correcto. Sí, veo varias aquí. Las 12 originales que son las primeras 12 idols que aparecieron en el primer anime. Y que llevaban el mismo, pues la misma vestimenta, ¿no? Sí, correcto. Pues recuerden, amigos, estamos aquí en Unboxing Toy. Yo soy Aqua y esto fue Juegos, Juguetes y Coleccionables.